HACER Queda, me trae la letra que tiene swing Grabando ¿Pero a ver el papel? Putes Vamos a llover, dale que mire la luz ahí Dime donde está grabando Dale, va rodando Rue, eh... acción Entonces mi hermano, se acabó la fiesta, ¿eh? Como que esto acabó de empezar Mucho clamor, mucha sabrosura, en esta noche acabamos muy a la oscura Esta fiesta es para que tú te desenvuelvas Dale mami, no digas mentiras, que pa' mí tú te revuecas Este tema es para las mujeres que están sueltas Dale mami, no seas tan cerca, que te pone a meñar cuando un hombre se está cerca No crees la mujer del paraíso cuando bailas con tu pelo liso Oh my God, oh my God, no recuerdo si era risa Es que son todas las mujeres que me frisas, me frisas Este tema, este schedules, es para las mujeres que están sueltas Y americanos Back old party, I amальный Todas las mujeres diciendo Camila tí Tú eres mi chica especial Por ti toda mi vida voy a esperar Espero que algún día de mí te dejes amar